Bueno, vamos a ajustar primero esta reacción. Carbono hay 2, aquí pongo un 2. Hidrógeno hay 4, aquí también me toca poner un 2. Y me falta el oxígeno, aquí hay 2 y aquí hay 4, 6. Tendré que poner aquí un 3, ¿vale? Entonces, nos preguntan, comprueba que se cumple la ley de la conservación de la masa. Que la suma de las masas de los productos es igual a la suma de las masas de los reactivos. Vamos a ser meticulosos. Primero vamos a calcular los pesos moleculares de cada sustancia. C2H4. Carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1. Hay 2 carbonos y hay 4 hidrógenos. 24 más 4, 28. Yo pongo este número aquí arriba. Peso molecular. 3 oxígenos. El oxígeno pesa 16 por 2, 32. Pero, como hay 3 moléculas, van a reaccionar 96 gramos de oxígeno. ¿Por qué? Porque reaccionan 3. Entonces, yo hago una fila de los pesos moleculares arriba y otra fila con las masas que reaccionan realmente abajo. El dióxido de carbono, CO2. El carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16, un carbono y dos oxígenos. 44. Ese es el peso molecular. Pero, como reaccionan 2 de dióxido de carbono, en la reacción resulta 2 por 44, 88 gramos de CO2. Y, por último, el agua, H2O, el hidrógeno pesa 1, el oxígeno pesa 16. Hay 2 hidrógenos y 1 oxígeno. 18 gramos de CO2, pero como en esta reacción resultan 2 moléculas de algo, 18 por 2 son 36 gramos. Y ahora, para saber que se cumple, si sumáis, este no lo he puesto, 28, porque es 1 nada más, ¿vale? Voy a poner el bus, aunque no es 1. Por esto, tiene que dar esto. Si yo sumo 28 más 96, 104. Y si yo sumo, perdón, 124. Si yo sumo 88 más 36, me da lo mismo. Entonces, se cumple la ley de conservación de la masa. En una reacción química no se puede perder nada. Ni nada se va, ni nada se... Todo se mantiene, ¿vale? Ahora bien, típica pregunta. Si tenemos 100 gramos de eteno, ¿Cuánto dióxido de carbono resuelve cuando se produce la reacción? Entonces, hacemos lo mismo que antes. Tenemos 100 gramos de C2H4. Y sabemos que 28 gramos de C2H4, al reaccionar con el oxígeno, me dan 88 gramos de CO2. A ver, no es que esto aumente de masa. Simplemente, al combinarse con el oxígeno, los 88 gramos de esto. ¿Vale? Y eso es... 314,28 gramos de CO2.